Con todos ustedes, Cayetana Guillén Cuervo y Macarena García. Las nominadas a la mejor actriz revelación son... ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo? No sé, mis padres los conoces desde que eras un niño y te pasabas el día en casa. Silvia Pérez Cruz por Cerca de tu Casa. ¿Pero no visteis que intenté contaroslo? ¿No lo visteis? ¡Joder, que yo lo intenté! ¡Lo intenté en la cafetería, lo intenté! ¡Vaya par de gilipollas! ¡Gilipollas! Ana Castillo por El Olivo. Yo me tomo de cerveza y yo le como la boca hasta a mi madre. Pero eso, la gente no lo entiende. No. Belén Cuesta por Kiki El Amor Se Hace. Porque se me hace raro. ¿A qué? Pues que estés aquí en la casa. Me he acostumbrado a estar sola. Y el Goya es para... ¡Ana Castillo por El Olivo! ¡Ana Castillo por El Olivo! ¡Ana Castillo por El Olivo! ¡Aaah! 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 Estoy flipando, eh. Me quiero matar por no haber preparado nada bien. Vale. Gracias, gracias a la Academia, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo del Olivo, a Morena, a Mireia Juárez, a todo el equipo entero. Gracias a Paul por escribir un personaje tan bonito, tan valiente, tan luchador, tan fuerte. Y gracias, sobre todo, a Iziar, de verdad, por confiar en mí, por cuidarme, por darme esa seguridad y por ser la mejor que yo te admiro para siempre. Gracias, de verdad. Gracias a Javi y a Pep, porque fueron los mejores compañeros del mundo. Yo no podría haber hecho nada sin ellos. Gracias, de verdad. He aprendido de vosotros lo más grande. Lo quiero compartir con las demás nominadas, pero sobre todo con Belén Cuesta. Belén, esto es tuyo, tía. O sea, yo a ti te doy todos los premios. Te quedas pequeño. Eres de la persona que más he aprendido durante todos estos años como actriz. Gracias, tía. Es tuyo. Y lo quiero compartir con mi familia, con mis amigos, con toda la gente que me quiere, que está feliz ahora. Quiero decir que gracias a toda la gente que desde el día que se estrenó en Olivo... Perdón, ¿me está echando? No, vale. No, perdón, perdón, perdón. Desde que se estrenó en Olivo, todos los mensajes bonitos, los comentarios, todo eso. Gracias a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a toda mi familia. Os astimo. Gracias. Ya está.